Este directo, el título es Puedes ser trader Que creo que es clave Entender lo que significa, ¿no? O sea, que puedes ser un trader Profesional Que puedes serlo Sin arriesgar tu dinero Que puedes serlo divirtiéndote Llevando la contraria al mercado Que te da igual que el mercado sea bajista Que eso es un punto En el que no hemos hecho suficiente énfasis En el directo anterior Y creo que es una pasada, porque ahora mismo Muchos de los que estamos invirtiendo En ciertos activos Sobre todo algunos Estamos invirtiendo en ciertos criptoactivos Pues claro, si solamente tienes la mentalidad De holdea, holdea, holdea Holdea con dos cojones Pues te puedes tirar ahí con tus cojones años Y ya veremos Porque claro, si al final ganan los malos, ya veremos Lo bonito del trading Es que mientras tú holdeas con dos cojones O no Puedes meterle cortos Puedes meterle largos Puedes rentabilizar cualquier mercado Puedes, como nos enseña a Tron Tron, digo Perdona, John Como nos enseña a John Especializarte en unos pocos activos Con los que te sientas muy cómodo Y ahí aplicar el sistema Entonces Yo quiero Quiero tener esto claro Porque Creo que hay ciertas barreras Cuando pensamos en el trading Que Que nos alejan Nos alejan De hacer lo correcto Una de esas barreras Es no entender Lo que hace el dinero inteligente Lo que hace El gran capital Y una de las cosas Que me está quedando clara De tratar con John Es que el gran capital Es miedosillo Es conservador El gran capital No es un todo o nada Esos son los pequeños capitales Pero el dinero inteligente Dice Ey Cuidado A mí dame una buena rentabilidad Pero sobre todo Sobre todo Dame una exquisita Gestión Del riesgo Y a partir de ahí Hablamos En el momento Que yo vea algo raro Shup Me acojono Y bye bye Colega Por eso Lo que se nos está vendiendo Con el Fomolambo Cuando nos Fomolambean Por todas partes Yo empiezo a entender Y empiezo a tener la sensación De que es mucho más peligroso De lo que pensaba No solo porque puedes perderlo todo Como el 95% de la gente Sino porque te mete en un mindset En una mentalidad Completamente errónea Porque te va a meter en el chip De si no consigo Cierta rentabilidad No soy un super trader Cuando realmente La única forma De conseguir esa rentabilidad Es teniendo Una pobre gestión Del riesgo Y eso te puede hacer apto Para las grandes apuestas Para jugártelo al todo o nada Para las ruletas Para los casinos Para Las Vegas Pero nunca te va a hacer apto Para gestionar grandes capitales Porque los grandes capitales No buscan eso Los grandes capitales El dinero inteligente Quiere una rentabilidad Lo más cercana A la seguridad posible Y sobre todo Sobre todo Garantías De que no lo van a perder Todo Por eso No estamos diciendo Que no se pueda tener éxito Durante un cierto periodo De tiempo Con esas estrategias Claro que se puede Claro que se puede ganar el mercado Claro que se pueden conseguir Estas cosas Pero Eso No te convierte En un trader consistente Eso No te va a hacer Un trader Profesional Que gestione Que sea atractivo Para los grandes 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 capitales Y eso John fue Otro de los momentos De Aja Pum Que me hizo click De De tu curso Que por cierto Tenéis Acceso totalmente gratis Que empieza el domingo En el enlace Que os hemos dejado abajo Y si no sabéis de qué hablamos También tenéis el enlace Al primer directo En el otro canal ¿Tú te acuerdas Ese momento del curso John Que nos enseñas Traders Que para el youtuber Medio Del Fomolambo Del marketing Esperanzador Serían mediocres Sí, sí Al final Cuando uno ve eso Le hace Un chip Como se dice Un clic en la cabeza Porque dices Joder Yo estoy pensando En hacer un 10 Un 15 Un 20% Al mes Y te das cuenta De que Personas que están Teniendo éxito Y que cada mes Le cae capital Pues Han perdido A lo mejor Dos meses seguidos Otro mes Han ganado Un 2 Un 3 Otro mes Han perdido Y el dinero No le para de entrar ¿Por qué? Porque esa es la realidad Del trading Al final Uno de los grandes Inversores Del mundo Ya de la historia Como Warren Buffett Que es un típico Un tópico Genera De media Un 30% anual Y es de los mejores En el mundo Ese chaval Con la gorra En una foto Con el Lambo Va a superar a ese hombre Estaría puesto En universidades O sea que Al final Hay que ser Claro Puede superar unos meses O un año O dos años Todos Sí, sí Pero vas a durar Y el siguiente mes El mercado te quita todo Y te quita hasta Y además Yo no le doy mi pasta Al tío de la gorra No, no Yo no sé Ni como copy trader A lo mejor hace un año Sí como copy trader Pero como gran inversor ¿De qué vas? No, no, no Se la puedo dar Si estoy desesperado Y me la quiero jugar A la lotería Pero si yo realmente Soy Mira, el propio Warren Buffett Imagínate que dice Oye, quiero coger una parte De mi portafolio Y la voy a meter aquí Que me la gestionen Unos traders y tal ¿Qué rentabilidad aproximada Puedo obtener? ¿Qué gestión del riesgo? Pues automáticamente Yo veo al chaval de la gorra Y salgo por patas O sea, ese tío No le doy mis millones Es que ese es el problema Ese es el problema Es que Cuando entras en esa cultura Porque estamos hablando De un clash De culturas O sea, está El 95% De YouTube Y luego estás tú Que por cierto No sé cómo se siente Si te presiona o qué Cómo No lo llevas Con el algoritmo Imagino que el algoritmo No estará ahí diciendo Venga, venga, sí Vamos a hablar de cosas razonables Lo tengo abandonado De hace años Y estoy más en Instagram Más activo, ¿no? Estoy más cómodo ahí Al final Es eso, ¿no? La gente Nosotros siempre Nos pica a la puerta A la gente Que viene ya de Resaviados, ¿no? De hacer trading De haber hecho formaciones Estaba pensando una cosa Y al final dices No, a ver Tienes que hacerlo así Está en la realidad Si no lo haces así Pues estás intentando Hacer un hito, ¿no? Lograr algo imposible Si lo consigues En varios meses Toma mi dinero, ¿no? Llévamelo, ¿sabes? Al final yo le digo Viene gente o me escribe Y dice No, estoy consiguiendo Un 50% cada mes A ver si me contactas Con una gestora Y a ver Si logras eso Toma todo mi dinero ¿Sabes? Pero hazlo en real Que yo lo vea No en una demo, ¿no? O sea, hay gente así Y al final no le puede decir nada Porque la gente va cegada Y si tú le dices algo Le quitas esa ilusión Pues se enfadan mucho Y al final Digo, hijo Ya te darás cuenta El mercado te enseñará Tranquilo ¿Sabes? Y no solo hazlo No solo hazlo delante de mí Sino durante tiempo, ¿no? Me imagino Y en diferentes etapas del mercado Sí, sí, sí Pero ya es Sí Mira, Mario No, que hablas de los resadiados Y yo me considero No soy trader No soy de estos que llevan 10 años Ahí llamando cuentas y tal Pero sí que he tenido un par de años Sobre todo un año De hacer un poco el imbécil Y no sé si ya con eso Me considero resadiado Pero ya por lo menos Ya un poquito escaldado Eso dicen Pues ya tengo Ya tengo los huevos así pelados ¿No? Eso que dicen Tengo los huevos pelados Pues no los tengo pelados Pero es que yo soy muy sensible Entonces a mí Como que me hagan un poco así Ya me quedo un poco con la copla Entonces yo me pregunto ¿Qué no habrá gente más sensible que yo? Porque tú ya tienes alumnos Que no han hecho en su vida trading Que no han tenido que darse esas hostias Pero que digo yo Que habrán dicho Oye, pues lo que dice este señor Me parece muy razonable Tiene sentido Vamos a aplicar el método Y me imagino Y pueden conseguirlo ¿No? O sea, pueden conseguir El estar con estas gestoras Y gestionar estos capitales impresionantes Sin necesidad de haberse dado Todas estas hostias ¿No? Eso se puede hacer perfectamente Se puede hacer perfectamente Incluso ya cuando viene gente Que para eso ya te las has dado tú Durante años No, eso sí Acumulando conocimiento Y experiencia Y desarrollando tu método Yo me puse ya los huevos Bastante jodidos ¿No? Hemos perdido cuentas Todos hemos vivido O sea, todos ustedes vivimos Lo mismo Al final En el camino Lo bueno es darse cuenta ¿No? Y cambiar el rumbo Pero lo que te decía Por ejemplo Muchos alumnos que vienen Con pérdidas Que dice que no sé Es que no encuentro un sistema Voy probando sistema en sistema O estrategias Y al final Cuando le dice a su Oye, mira Deja todo lo que estás haciendo Cógete un activo Como por ejemplo Un índice americano Como el Nasdaq Coge ese solo Y aplica esto Y el simple hecho De haberse quitado Toda la morralla Todo ese ruido De otros activos ¿No? Esas otras oportunidades Que se dan Cada día en el mercado Ya simplemente aplicando eso Y empiezan a ganar ¿Por qué? Porque está conociendo Un activo Como la palma de su mano ¿Sabe cómo respira? ¿Sabe que cuando se da la señal? Ahí entra Gestionas bien el riesgo Y ya está O sea, te pones Simplemente un momento Al mercado Ves esa ventaja Que se abre Vamos a por ella Pum Entras Recoge lo que tienes que recoger Y te sales Y ya está Pero contra más nos expongamos Al mercado Pues más probabilidades Hay de que nos coja Porque está todo hecho Y programado Para quitarnos nuestro dinero Y además Fíjate Te diría yo Que para hacernos sentir mal Si hacemos Justo lo que tú nos has dicho Porque a mí una de las cosas Que me tiraba para atrás Del trading Es No es que ahora no me apetece Ponerme a mirar gráficas De activos Que no sé ni qué coño son O ponerme a ver Cómo van las acciones De las empresas Del Nasdaq Una por una A ver a Amazon A Netflix Y yo no les hago Ni puto caso Ni Tesla No sé por dónde respiran O estas nuevas Que hay por ahí Startups No tengo ni idea Perdón Por cierto Ahora Ha caído Amazon un 20% Que ha sacado resultados Y estaba viendo Ahí una hostia O sea Tenemos para largo Esta crisis Amazon Facebook Apple también Se acabó ahora Sí Aquí me hace mucha gracia Los que decían No invierten En empresas Que tienen detrás Algo sólido No tienen ni idea De lo distorsionado Que está el mercado Pero bueno Ese es otro tema Pero volviendo al tema Del trading Que es tu tema Aunque me encantaría Hablar de otros temas En otros directos En otros momentos A mí me tiraba eso Para atrás O sea Era como Joder No me apetece Entonces Que tú de repente digas No, no Es que es justo al contrario Es que lo que te dice La programación para masas Financiera Es Sí Métete en todo Domínalo todo Tienes que tener ahí Mil índices Y mil historias Y a mí realmente Esto que dices tú A mí me resuena muchísimo Porque yo Hombre Yo sí que me veo Yo sí que hay dos o tres cosas Que las miro día tras día Y no soy trader Y las miro Claro Yo por ejemplo El bitcoin Uf No quiero hacerme El futurólogo y tal Pero cuando hace cosas Pocas veces me sorprende ya Y es como Joder Yo estaría a gusto ¿Por qué es bitcoin? No Porque lo miro mucho Porque lo miro mucho O sea Porque lo miro mogollón Y llevo ya meses Ya son años Fíjate Al final ya son años Pocos pero años De ver cómo respira E intentar decirlo Entonces Quieras que no hay Una familiaridad ahí Que a mí ahora Me pones a mirar Otros activos Y es un coñazo Entonces Eso que dices tú Oye Hazte muy amigo De dos o tres activos Y opera Porque te van a dar oportunidades Al final Cualquier activo Te dará oportunidades De entrar y de salir ¿No? Sí, sí O sea Por ejemplo Hay gente que solo se dedica al bitcoin Con la estrategia ¿Sabes? Yo sería de eso seguramente De bitcoin un poco más Bitcoin O dólar Y alguna chorradita así Pues ahora justo Lo tengo en pantalla Está como Haciendo un retroceso pequeño Y tenemos una oportunidad de compra Que si confirma Tendríamos una oportunidad de compra ahí Pero es simplemente esperar eso ¿Sabes? O sea Tú ahora mismo a ojo Tu intuición te dice Aquí podría haber Pero entonces aquí es donde Ya pasaríamos con tu sistema A cuando dices se confirma Es cuando le pasaríamos El test del algodón ¿No? A ver si te he entendido bien Entonces El test del algodón diríamos Vale, número uno ¿Qué están haciendo los borregos? Sí, sí, sí ¿No? Entonces Yo si ahora por ejemplo ¿De qué sería la señal? Ahora sería de compra ¿No? Así mirándolo a ojo de buen cubero En este momento En el momento Que estamos hablando de directo Ese dato lo podemos ver Por estadística ¿No? Por la liquidez de los brokers Incluso ya por intuición Lo puedes saber ¿No? Es como todo A base de experiencias Desarrollas esa intuición Y ya sabes La matrix un poco ¿No? Es como cuando No ve la matrix No, pero un poco Pero para saber un poco O sea, ahora mismo Tú dirías Vale, aquí hay posible Señal de compra ¿No? Entonces Ahora le pasaríamos El blackshipper Primero ¿Es así? Sí Y diríamos Hay activos Que podemos ver Datos Otros no ¿Vale? Pero ¿De Bitcoin se puede? ¿A qué nos referimos Con pasar el blackshipper? ¿Se puede? Es que es una herramienta Es una herramienta Que Te debe Por lo menos Sí Una herramienta Que analiza En base Todos los proveedores De liquidez Que hay Todos los bancos Que tiran esas órdenes Pues te dice Cuántos están comprando Y cuántos están vendiendo De esos clientes De esos Los principales brokers Entiendo yo Claro Eso es lo que decía Donde la gente juega A ver si nos aclaramos A ver si conseguimos Entenderlo Edu y yo Donde la gente juega El blackshipper Esta herramienta Que vosotros tenéis Analiza Lo que hace la mayoría En cada broker Entonces tú ves una estadística Y tú ves Pues en No sé Me lo voy a inventar Porque yo solamente Conozco ETHORO Y el otro Había uno Era DarwinX Que me gustó Ese nombre se me quedó Eso no era un broker Eso era una gestora O también es un broker No, pensé que son proveedores De liquidez Que a lo mejor Le dan liquidez A DarwinX A ETHORO A Admiral Markets XTV Son grandes Son bancos grandes Son más grandes Son como están Arriba de todos Los brokers En los que operamos Salen de estos Chupan de estos Chupan de ahí Chupan de ahí Vale La liquidez Esos son conceptos Ya complejos Porque uno dice Bueno, la liquidez Pero como que la liquidez Pero no estás jugando En el mercado No, es que estás jugando Dentro del broker Con liquidez Que ellos han chupado A su vez Pero bueno Eso es un tema Ya un poco más complejo Sí Pero a ver O sea Lo básico La herramienta esta Que es la oveja negra O el pastor negro O sea El black shepherd El pastor Es el pastor El pastor que está buscando A la oveja negra ¿Qué es lo que ve? Pues lo que hacen las ovejas Entonces Esta herramienta Que es el pastor El pastor negro El pastor oscuro Te dice Mira Las ovejas Que tú aquí Te da igual No entender Lo que son los proveedores De liquidez Que eso es muy importante Saberlo Yo no lo entiendo Y aún así me apetecería Hacer trading Con tu sistema Y con tus herramientas Porque te lo da Masticado O sea Yo lo veo muy accesible Edu lo vería Y diría Vale No, no Pues ahora ya lo entiendo Porque vería De repente A los principales proveedores De liquidez O a los principales brokers Y entonces vería Lo que hace Diría Pues mira Un 60% aquí Quiere comprar Un Perdón Vender Aquí un 70 Aquí un 50 Quieren vender Porque además Coinciden bastante O por lo menos En los ejemplos Que nos has puesto Si en uno Por ejemplo Un 80 quiere vender En otro A lo mejor Un 70 quiere vender Pero es muy raro Que en uno Te salga Que un 90 quiere vender Y en otro De repente Un 30 quiere vender Bueno Te da la media De todos Te da la media De todos los proveedores Y te dice exactamente Lo que ves Eran diferentes activos El euro dólar El australian dólar ¿Sabes? Estamos viendo diferentes Me suena No me acuerdo Pero me sonaba Haber visto Como diferentes O sea Que abajo Te daba la media Del todo Pero que arriba Eran diferentes activos No eran diferentes proveedores O sea Te salen Todos los diferentes Proveedores de liquidez Pero nosotros nos fijamos En la media de todos Eso es Eso es Pero que vamos Que cuando los ves arriba Tampoco hay tantas diferencias Que al final Los borregos Hacen lo que hacen Los borregos Que es lo gracioso Del asunto Y dices Joder Se ponen de acuerdo Están en un sitio Están en otro Pero más o menos Hacen lo mismo Al final te sale una media Pero la media No se va de lo que hacen En cada sitio Mucho O sea A lo mejor la media Es un 70 Quiere comprar O quiere vender Y tú ves Que pues que Si vas uno por uno Pues estos quieren Vender Y ahora te cuento Algo más Más curioso Un poco más técnico Pero tú imagínate Tú eres un proveedor De liquidez Y tienes esa información ¿No? Y dices Mira todos mis clientes El 80% Está comprando Eurodollars Por ejemplo ¿No? Pues esa información Se la vendo A alguien Ya sé por dónde vas Ya sé por dónde vas Se la vendo Se la vendo A un fondo O a gente que tiene Programas de alta frecuencia Y atacan Donde están posicionados Ese 80% O sea Que es como que Por definición Los gordos Siempre van a poder Manipular el mercado Y hacer con él Lo que quieran ¿No? Un poco Aunque no tengas Mucha idea Por lo que nos cuentas Va un poco así La cosa O sea No hay nada que hacer Contra Tú no puedes ir Contra las ballenas Contra más tiempo Estés dentro Al final del mercado Peor ¿Sabes? Peor Un foro Compraron Una acción La levantaron Porque había un fondo Buitre que estaba vendiendo GameStop Ah Los de GameStop Sí Eso sí Ese episodio lo viví Yo en primera persona Sí Pues Hay un documental Que te explica todo Qué pasó ¿Sabes? Al final Deshabilitaron el botón De compra Sí Había un proveedor Porque no podían Con los pequeños Y entonces El propio broker Robinhood Que no sé Si es broker O proveedor Que es donde me hago El lío yo Ese es broker Y el proveedor Que había detrás Era socio Del fondo Buitre que vendía ¿Sabes? Vale Un BlackRock Uno de estos ¿No? Y entonces le dijo Chaval No les dejes operar Que están yendo A por nosotros Eso De ese episodio Me acuerdo Estaban haciendo Un short squeeze Lo llaman short squeeze Una estrangulación Al corto Y es que Iban todos Los fondos Buitres estos Seguramente Habían visto Carroña En GameStop Porque además Es una empresa Digamos Con un enfoque A lo mejor Un poco anticuado Porque creo Tengo entendido Que vendía todavía Las consolas ¿No? En físicas O sea En un mundo ahora Que va todo virtual Pues que tú ibas ahí Y todavía te compras Tu videojuego Pero tiene como Su solera Y tiene su gracia Entonces realmente Parece ser que Que no iba tan mal Como los fondos Buitres esperaban Pero empezaron todos A usar su capital Para meterle cortos 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 Y entonces Lo que hizo esta gente Los del Wall Street No sé qué Verán Wall Street Bets Sí señor Sí señor Que se ponían El iconito este Del pelito rubio Así hacia arriba Se ponían Empezaron todos A saco A hacer A estrangular Esos cortos A decir Ah sí Pues ahora veréis Nos vamos a juntar Todos los pequeños Y vamos a estrangular Vuestros cortos Se llama el short squeeze O sea El apretón al corto Tú te pones corto Le haces un short Pues vamos a ir A por vuestros shorts Y estaba Eso vamos Eso es histórico Porque eso ha ocurrido Me imagino Tú Lo sabrás John Súper pocas veces En la historia Que los pequeños Puedan hacer algo Contra los gordos Esto Claro Fue por la viralidad Que hubo Efectivamente Y había más gente Comprando Que vendiendo Al final El efecto re De los pequeños Entonces seguramente Eso no contaban Con ello Los gordos Los fondos buitres Entonces por una vez Que iban a perder ¿Y qué hacen? Pues trampa Dicen como Para una vez Que vamos a perder Porque no hemos sido Capaces de manipularlo Porque se han puesto de acuerdo A través de las redes sociales ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer Es Nos cargamos al broker O sea El broker Le decimos Que en este caso Era Robinhood Deja No les dejes operar Y algo de eso fue Bloquearon las operaciones O algo así Deshabilitaron el botón de compra No podían seguir comprando Más cabrones todavía O sea No solo Pararlo Ya sería una cabronada ¿Vale? Ya sería una cabronada Pero no solo O sea Van más allá Y es No El que quiera vender Sí puede Hay que ser cabrón Porque el botón de vender No lo deshabilitaron Con lo cual Todo el que podía vender Lo podía vender Pero los que querían comprar No podían O sea Eso es peor Que bloquearlo todavía ¿Me explico? La gente iba tocando Compra, compra, compra Que yo subía Y de momento que lo quitas O Se fue Claro Porque liquidabas A los cortos Claro Pues eso Ese ejemplo Es Lo que hacían los pequeños A los fondos Pues En realidad Esto lo hacen cada día Los fondos a los pequeños Vale O sea Eso es pan nuestro De cada día Normal Y entonces Tú lo que haces Es por regla Te pones Ves lo que hacen los gordos Y eso es El segundo parámetro Sí Para ver si Me he enterado bien Y por repetir un poco Esto que hacían Los pequeños ¿No? De De comprar Mucho en masa Para Digamos Para hacerle la trampa A los de Robin Hood Entiendo O sea Al final Los proveedores Fueron los que Manipularon Qitaron el botón De compra Y todo eso Para revertir eso Lo consiguieron Al final Revertir O sea Salieron ganando O Claro Pero es que hicieron Una trampa Me acuerdo de ese episodio También lo escuché Y tal Pero digamos Ya 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 lo sé Claro Es que no es que ganara Digamos El juego De a ver quién aprieta más Ya 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 Estaban jugando A ver quién aprieta más Si tú vendiendo O yo comprando Ya 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 O sea Los grandes vendiendo No es que directamente Dijeron El botón de compra Te lo crujimos Entonces claro Ahí ya no Es que es una faena Porque claro Es que al final Ves que la gente Los que tienen grandes capitales Es que también son los que manejan Bueno es que debería ser Ilegal directamente Eso debería ser Ilegal Yo bajo mi entrevista No tengo ni idea Pero como de repente Tú O sea Tú estás jugando un juego Tienes unas reglas De repente dicen No Te hemos capado El juego Pero bueno Eso es un poco anecdótico Lo que nos dice John Es que eso Todos los días Pasaba y sigue pasando Pero al revés Que ese fue un caso histórico Tan notorio Porque fue una de las pocas veces Que los pequeños Coordinándose Haciéndose virales Y tal Consiguieron Darle una buena leche A los grandes Haciéndoles un short squeeze Pero Abajo los ricos Los ricos La gama GameStop Es esa ¿no? El documental La saga Creo que eso es en latino Pero Ah vale Vale Si en diferentes países Pues tendrá diferentes títulos Diferentes traducciones Pero bueno A lo que vamos Que es lo Lo rompedor De lo que Del método De John Del método De la oveja negra Del black sheep Es Que primero Detecta O sea Una vez dices Vale Yo aquí me gustaría O sea digamos que tú Con tu intuición O con lo que ya sabes De trader O incluso yo O cualquiera Puedes decir Oye pues aquí Me apetecería comprar ¿No? Antes de comprar Yo tengo que ver Que más del 70% De borregos están vendiendo Si no No compro Eso Comprobación número uno Si no pasa ese test No sigo Y ese es el test Del algodón Que comentaba Aide Aide estaba comentando eso Pero ese es el primer test Ahora pasamos al segundo Y es Vale Vamos a ver Que hace El dinero inteligente Vamos a ver Que hacen las ballenas Vamos a ver Que hacen los que manipulan El mercado Digámoslo así De crudo Como suena Es así de crudo o no Si si Ya lo has visto Que en realidad pasa eso Y entonces ahí tenemos Otra segunda herramienta Que tienes tú Que es una puta maravilla Y que nos permite Interpretar Más o menos Por donde está El calor del dinero Y esa sería La segunda confirmación Que a mí Que te lo he comentado antes Muy de pasada Pero mucha gente Que se acuerda De este canal Y que sigue este canal Puede ver los vídeos todavía Y Edu por supuesto Esto se acuerda De nuestro legendario método Que empezaba por B Vallenator Que curiosamente Era lo más demandado Dejamos de hacerlo Porque digo Uy esto es demasiado heavy Esto es irresponsable A mí ya me han crujido Ojo Por saltarme mi propio método Por temas psicológicos Cosa de la que En la que John hace Un énfasis brutal O sea lo que nos enseñan Los de John y su equipo Es brutal Con el tema psicológico O sea es Es épico Y además dicen Que tú lo dices constantemente Que es el 80% del trading Sí, sí Tú ya puedes tener Una estrategia muy buena Que si no controlas La mentalidad ¿No? Las emociones Se va todo al garete Pues Vallenator Hombre No era muy buena Tenía su gracia Tenía su gracia Para especular a corto plazo Con mucho riesgo Las cosas como son Era para conseguir mucho riesgo Pero bueno Tenía sus posibilidades Y de hecho tengo un amigo Bueno Gaby Gaby todavía está en verde Con Vallenator O sea ahí lo puede decir públicamente Y lo ha dicho Ahora no está en verde Con Creo que con las caídas estas De Bitcoin Tal últimas Creo que ya no está en verde Pero ha tenido una gestión de riesgo Mucho mejor que la mía Siguiendo el método y tal En cualquier caso Es un método Que estaba muy en pañales Muy verde Todavía Muy flojo Muy inmaduro Años luz De lo que nos ofrece John Que a mí aquí Sí que Fíjate tú Me parecería El Vallenator real Porque o sea El Vallenator 2.0 Porque precisamente La segunda herramienta que tiene Es precisamente Para contrastar Lo que hacen Las ballenas Lo digo Porque todos aquellos Que me dabais la brasa Que me la dabais día y noche Con Vallenator Porque os molaba el nombre Porque eran los vídeos Que más veíais Porque os gustaba La emoción del trading Del sube El baja El tal El cuánto has ganado Pues que realmente Yo esto Le veo Que merecería más El nombre De Vallenator 2.0 O sea Por lo menos Esa parte del método El método Tiene su nombre Tal Blacksheep O sea Pero me hace gracia Porque fíjate Que yo estaba Yo iba por ahí Decir a ver Las ballenas Vamos a ver Lo que hacen las ballenas Y tal Estaba años luz De tener una herramienta Como la de John Algunos le llaman Radar de ballenas O sea que Mira Más o menos Radar de ballenas Pero fíjate Que lo curioso Es que Yo ahí Mi intuición Ya me decía Esto va de hacer Lo contrario De lo de las ballenas Y quizás por eso También luego Cuando vi ese método Que creía que no existía Pues me ha resonado tanto Y he flipado tanto Así que decimos Primer punto Corrígeme Si me equivoco John Asegúrate De que el rebaño O sea Si el rebaño Tú no vas a hacer Z Hasta que no estés seguro De que el rebaño Está haciendo X Pero por hacerlo más sencillo Tú no vas a comprar Hasta estar seguro De que el rebaño Está vendiendo Y no vas a vender Hasta estar seguro De que el rebaño Está comprando Independientemente De que haya otras señales Otros indicadores Si no pasas ese test No operas Exacto Segundo test Lo que hagas Tiene que estar en armonía Con lo que hacen las ballenas Es así Cuando estamos viendo Por ejemplo Que en Eurodólar Todo el mundo está comprando Nosotros veremos La oportunidad de vender Y cuando vendamos Se confirma Con la estrategia Vamos a buscar Unas zonas Que nos ha marcado Este hitmap ¿Vale? Que le llamamos Que son zonas Mapa de calor Mapa de calor Que son zonas Donde ahí puede haber Mucha liquidez Esperando ¿Vale? Ahí es donde hablamos De que Tienen esa información Colocan muchas órdenes Ahí Para atraer Al precio ¿Vale? Entonces claro Porque ahí digamos Saldría rebotado Como un muelle Lógicamente Con toda esa liquidez O sea Ellos ahora tienen preparadito Por ejemplo Una compra Para que la gente Lo entienda Que es más fácil Que una venta ¿No? Es más fácil entender Zonas de liquidez En una compra En un largo Que en un corto Entonces Tú imagínate En ese mapa Que abajo Hay como mucho rojo ¿No? O sea Mucho calor Por decirlo Me lo estoy imaginando No me acuerdo Si era así Tú nos lo enseñaste Pero ya no Son líneas Nos marcan líneas Rojas por debajo Y verdes por arriba Entonces La segunda confirmación Es tú dices Vale Quiero comprar Porque todo el mundo Está vendiendo Entonces ahora voy a ver Por qué zona Podría ser interesante Comprar ¿No John? No Sería Cuando tenemos Esa confirmación Tenemos un gatillo ¿No? Que le llamamos Para entrar En compra Por ejemplo Y si tenemos Esas zonas por arriba Ese sería Nuestro objetivo Para recoger profits ¿Vale? Porque el precio Irá para allá A tocar esa zona Claro La gente se queda Muy impresionada ¿No? Cuando va viendo Cómo trabaja el hitmap Va viendo que va A por todas las zonas Lo difícil Es ver Que va rellenando Digamos Como imanes O sea Esas zonas son como imanes Que atran al precio Tanto por arriba Como por debajo Es así Exacto Sí, sí Porque hay como Porque son zonas Con mucha liquidez O vacíos de liquidez Cosas así ¿No? Entiendo Sí, lo que suelen hacer Es colocar muchas órdenes Ahí ¿Vale? Órdenes pendientes Que no entran al mercado Sino que están a punto de entrar Y el precio lo detecta Y va a hacer la contrapartida ¿Vale? Va a decir Ahora aquí Hay más Compradores Que vendedores Me llevo a los vendedores Para arriba Para ejecutar eso Tocar sus stops Y dejar que esas compras No se vayan ¿Sabes? Era algo más técnico Más complicado Pero No, que simplemente Que se vería más Compartiendo una gráfica O algo así Que es algo muy visual Y ahora nos lo estamos imaginando Entonces nos cuesta Un poquito más seguirte Sí Nos cuenta un poquito más seguirte Pero con la gráfica Delante Y con el hitmap Se ve todo mucho más claro Y aparte Y bueno Y de todas formas Donde se ve súper claro Es en el curso completo Que lo tenéis gratis En el enlace de abajo Donde Jonah Aquí además Incide muchísimo Y es todo muy visual Y se entiende muy bien Yo ahora es verdad Que estoy hablando un poco De memoria De cabeza De lo poquito que he visto Por encima Pero un poco Entendiéndolo O sea Esta segunda herramienta Lo que nos diría es Una vez tenemos La señal de compra O de venta Donde nos interesaría Entrar En función de lo que Hacen las ballenas Y donde nos interesaría Sobre todo salir ¿Correcto? Más la salida Sí Vale Son puntos Donde el precio llegara Y nosotros podemos salir ahí Vale 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 Porque son Vale Por ejemplo Un stop loss Por ejemplo De un corto Que es decir Si sube Hablamos de eso O no Si la gente Que haya estado vendiendo Vale Tiene un stop loss Arriba Entiendo yo Tiene un stop loss Porque cuando sube Entonces claro Si rompe el stop loss A partir de ahí Puede bajar otra vez ¿No? Entiendo yo Porque ya pierdes Esa liquidez Claro ¿No? Entiendo yo Esas zonas que están ahí Hay órdenes Que están diciendo ahí Por ejemplo Hay un millón abajo Yo meto dos Ya hay más compradores Que vendedores Voy a por ese millón ¿Vale? Hace subir el precio Para tocar las suyas Y liberarse ¿Vale? Entonces ya Han podido rescatar Un millón ¿No? La liquidez El banco Entonces ya hay más compradores Que vendedores Juegan con eso A decir que hay Se van cargando stop losses Arriba y abajo Claro Que hay dos millones abajo Pues le meto cuatro arriba Entonces Como hay más compradores Que vendedores Empezará a subir el precio Incluso liquidaciones De cuentas Los que no tengan stop loss Los que juegan sin stop loss Que eso por ejemplo Con Bitcoin Por eso vemos Los mecharrones Espectaculares Sí, sí, sí De cascadas de liquidaciones De que empieza a liquidar Stop loss Es a lo bestia No empieza a liquidar cuentas Porque hay gente Que juega sin stop loss Claro A lo mejor en cruzado Y no le pone un stop loss Pero dice Aquí no va a llegar Y como Bitcoin Hace así Constantemente Pues dicen Yo voy a ganar A costa de los que Juegan con stop loss Pero de repente Cuando te crees Que no va a llegar A no sé dónde Llega Y luego inmediatamente Sube otra vez Sí, sí, sí Eso es lo que hacen ¿No? Juegan Para que la gente Lo entienda Juegan con Esto se trata De un mercado sube Porque hay más compradores Que vendedores Entonces ellos Se encargan de eso Hay mucha gente vendiendo Pues yo compro más Que ellos Para levantar el precio Y llevarme todo ese dinero ¿Sabes? Entonces hacen Hacen ese juego Con la liquidez Porque tienen toda esa liquidez Para hacerlo Para moverlo Tienen esa liquidez enorme Por eso son ballenas ¿No? Es como Si yo quiero Si yo quiero llenar un océano Que me imagino Que influirá también En la cantidad de manipulación La capitalización del activo Un activo muy capitalizado Es más como un océano Entonces Si tú metes una ballena O la sacas Se nota menos Pero en un activo Poco capitalizado Tú metes una ballena En la bañera Por ejemplo Y la bañera Te hace así Plof Bueno una ballena Lo he exagerado un poco Una piscina ¿Vale? Una piscina Metes una ballena En una piscina Y la piscina Rápidamente se desborda Entonces la ballena Puede hacer mucho En una piscina Sobre el nivel del agua Y si la sacas a la ballena De repente hace Boom Y baja Entonces que la ballena Compre o la ballena venda Que es como sacarla O meterla de la piscina Cambia radicalmente El nivel del agua Exacto En un activo ya Mucho más bestia Pues me imagino Que será todo más sutil Más suavizado ¿No? Entiendo yo Sí Piensa que No pueden hacer eso Tampoco de golpe Porque les afectaría A ellos mismos ¿No? Meter mucho dinero El precio a lo mejor No entra a la orden O entraría con un gap Que se llama ¿No? Un salto en el precio Muy grande ¿No? Entonces tienen que hacerlo Pausadamente O cuando ven que hay mucha gente En un lado Ellos ya pueden compensar ¿No? Van jugando con las cifras ¿Sabes? Complicado de explicar Pero bueno Se entiende un poquito Que tiene que equilibrar La balanza Al final Vale Y en cualquier caso Lo que sí que nos queda Clarísimo Diáfanamente claro Es que el mercado Está manipulado Todos los mercados Prácticamente Unos más que otros Pero todos están manipulados Y nosotros La diferencia con este sistema Es que vamos a utilizar Que la manipulación La vamos a poner de nuestro lado Eso sí que nos ha quedado claro Y luego ya El ver cómo funciona Exactamente Técnicamente Por qué lo pueden hacer Cuál es la estrategia Cómo la implementan Eso poquito a poco Lo iremos viendo Pero no corre prisa Y tampoco es estrictamente necesario Para poder aplicar bien el método ¿Verdad? No claro O sea que puedo aplicar el método Sin entender exactamente Cómo funciona la manipulación De una ballena Y aún así Yo puedo coger Hitmap Y si sé cómo operarlo Yo puedo abrir y cerrar Exitosamente Y hacer cosas Al final es el contexto Está bien si lo quieres saber Pero la estrategia Tiene tres pasos Lo sigues Y ya está Lo que hay detrás Si quieres lo puedes saber Si no No hace falta Si daño no hace Seguro que daño no hace Para como tú dices En el contexto Es interesante Aparte es muy interesante Conocerlo A mí me encantaría Un día tomarme el tiempo Ponerme pesado Millón A ver por favor Pizarrita A ver Qué quieres decir exactamente Con esto Y entenderlo de verdad Pero bueno De momento Me parece muy interesante Y me parece muy accesible Porque tenemos que entender Que aunque no entendamos todo Que puede ser fascinante Y es una maravilla Y es recomendable Se pueden hacer muchas cosas Muy bien Simplemente entendiendo Lo que son El método Los pasos A seguir Lo que es La operativa El cómo Hacerlo Las señales Y ya está Y siguiendo un esquema Y tus herramientas Claro Las herramientas Eso es una maravilla Eso es otra maravilla Al final El trading debe ser sencillo ¿Sabes? La gente se complica muchísimo Aumenten miles de indicadores De todo contradictorio Y al final Son solo tres pasos ¿Sabes? Seguir una metodología Que te diga Pasa esto Vale Confirmo con esto Ok Y ahora entro Y ya está Cuando ya tenemos eso Es muy sencillo Y no tenemos que estar Ni 24 horas Enchufados a los gráficos Sino simplemente esperar Que se dé nuestra ventaja Entramos Recogemos el beneficio Y nos vamos O sea que Y si no puedes entrar un día No entras Es parte de tu trabajo Es parte de tu negocio O sea El no operar Ya es una Ya es como Tú dijiste algo Dijiste Cuando tú no operas Los demás están operando Para ti O algo así No me acuerdo Lo que dijiste No operar Es una de las mejores Posiciones al mercado Vale Que es una posición Ya claro Tú lo ves como una posición Sí, sí Es mejor estarse quieto Las manos al bolsillo Y dejas que el mercado Trabaje Y hola Y os remitimos a tu historia Y os remitimos a tu historia De cómo pasaste Del puesto 25 Al puesto 3 En el concurso Que ganaste En Las Vegas Haciendo exactamente eso Sí, sí Operando con no operar Cuando llegaste a cierto punto ¿No? Con gente que estaba Muy por delante Y dijiste Pues vamos a dejar Que se estrellen Eso me parece magistral Y me parece algo Para tatuárselo Esa historia creo que es Muy inspiradora Y que abre mucho los ojos Se aprende muchísimo Con eso ¿No? Porque es lo que decimos Que en un mercado Hay que entrar De puntillas Y salir corriendo ¿No? Porque al final Nos caza ¿Sabes? O sea que Entrar de puntillas Y salir corriendo Vaya tela Justo como he entrado yo Que entré como un elefante En una cacharrería Madre mía Bueno Entonces estamos viendo Paso número 1 Vamos a ver Que la primera señal Es ver lo que hace el rebaño Y nosotros vamos a hacer Lo contrario Paso número 2 Para saber cómo salir Sobre todo De esa operación Vamos a ver El mapa de calor El heatmap Que es lo que están haciendo Los que de verdad Controlan el mercado Los que lo manipulan Los que lo mueven Y entonces vamos a ver Aquí las señales Que nos dicen Por aquí es bueno salir Por aquí es bueno entrar Y luego Muy importante Es que No te vas a estar jugando A tus ahorros Que esta es la parte Que es lo que más cuesta Entender Porque el objetivo Es No tendría por qué serlo En un mundo transparente Donde la información fluyera Pero en este mundo O por lo menos En la plataforma de YouTube Me parece revolucionario Porque Es que De hecho es que Es la primera vez Tío Es que yo llevo Llevo meses tonteando Porque Yo a lo mejor Tampoco tradeo mucho Y tal Por temas también De que luego Joder Todo el tema de Hacienda Y todo esto No me quiero complicar Con las cripto Con lo que son las permutas Que es un movidón Que es un Es que Es que no funciona bien O sea Es que tú coges luego El coin tracking Lo intentas hacer todo Con la mejor voluntad Del mundo Todo cristalino Falla más que una escopeta De feria Yo sé que el trading Trading ya digamos Homologado No tiene ese problema ¿No? Porque está todo ya Con la CNMV Lo tienen ya Más que trillado El tema Y me imagino Que será mucho más fácil Ponerse Pero bueno Lo que quiere decir Que yo al final A mí me entretienen Mucho ciertos canales De trading Entonces Yo más o menos La cabra tira para el monte Y yo por lo que sea Pues Tiendo a escuchar A muchos canales de trading Y me sorprende Que desde que empecé A interesarme por todo esto En el 2021 Enero 1 de enero Del 2021 Más o menos Es la primera vez Que veo Que la estrategia No es ir a por el Lambo No es hacer un por 10 Claro Que la estrategia aquí Es generar un track record Un currículum Una trayectoria Con un objetivo Muy claro Que es atraer A los grandes capitales Que al principio dices Pero ¿Cómo? Pero ¿Por qué yo? Pero no puede ser Pero cuando lo analices Un poco Dices Perdona Tiene más sentido Lo que parece O sea Al final Si tú tienes Esos gigantescos capitales Tú no quieres estar ahí Jugando a la Bonoloto Tú lo que quieres es Rentabilidad Y fiabilidad O sea Que el ratio Riesgo Beneficio Sea muy positivo Y ese ratio No lo tienes Con el Fomolambo Los que Fomolambean Te están dando Mucho beneficio Pero con un riesgo Que no te cuentan siempre O no Te lo muestran De esa manera Te hacen que lo percibas De otra manera Y tal Pero que está ahí Porque al final Es que es un tema matemático Y si no No vivirían de esto Los brokers Es que es matemático Es Te vas a ir bien un mes Dos meses Suponiendo que tengas Mucha potra Se frotan las manos Esperando Se frotan las manos Esperando Están las manos ahí Claro Sí, sí Como la fruta madura No sabes cuándo va a caer Pero va a caer Pero caer Al final Es el menudeo Todo el mundo Que está ahí La gente se aprovecha El marketing que hay Es para aumentar más Ese volumen de gente Que piensa eso Porque es un negocio Muy lucrativo Para unos cuantos Y es lo que yo digo Por ejemplo Hay fondos de inversión Grandes Que a lo mejor Tienen 68 mil millones De euros Debajo Gestionando Y están perdiendo Pero pierden De una manera Que ese dinero Pues está bien Y está seguro Porque a lo mejor El año que viene Recupera Va haciendo Poco a poco Ese dinero No se va a ir nunca A una cuenta Que te vaya haciendo Un 20% un mes Después un menos 25 Sería una ruina total Ellos han puesto A la estadística A su favor Claro Sí, sí Por eso que el dinero El gran capital Pues solamente Que una migaja De esos 68 mil millones Nos caiga Porque quiere Nuestra rentabilidad Pues para nosotros Se soluciona la vida Prácticamente Es un negocio Muy grande Que tenemos entre manos Pues debemos hacer Simplemente eso Ya te he dicho Que estamos viendo Como muchos gestores Ya O sea Traders que gestionan capital Pues se están poniendo A lo mejor Se sorprenden ellos mismos De haber estado años Con sus mil euros Sus cinco mil Luchando Pero deja ese dinero Tranquilo Genera tu historial de éxito Y están ahí Y a lo mejor Ya tienen en seis meses Casi medio millón Que están operando Se están llevando Un porcentaje De los beneficios Que le sacan A ese medio millón Claro, la cosa cambia Puedes operar tranquilo Puedes hacer ese dos Ese tres por ciento Seguro, ¿no? Es que es casi injusto Es que es casi O sea Es casi tramposo Decir ¿Cómo voy a competir Con un grande Con los grandes capitales Que están jugando Con esos riesgos Tan bajos Estamos jugando En el mismo campo En el mismo terreno Dos juegos distintos Yo estoy jugando Al fútbol Y ellos al rugby O sea ¿Cómo voy a competir Con ellos Que están Arriesgando tan poco Mientras yo estoy Arriesgando tanto Con tan poco capital? Es que es cuestión De tiempo Que caiga Es cuestión de tiempo Es que el trading Es un traspaso de dinero Tú si estás haciendo el loco El que está aquí esperando Te está mirando como diciendo Ya morirá, ya morirá Cuando muere Pum Te lo quitas Vas trabajando Pum ¿Sabes? Ya está Y tú como un loco Ahí a Como un perro rabioso ¿No? Y este está aquí mirándote Es que esa es la vez Claro Ventaja Entro y lo cojo Ventaja Y la suma va así Mientras que el otro va así Así, así, así Y acaba muriendo Creo que eso es lo primero Que tendrían que explicar Cualquier canal de trading Tendría que dejar eso Pero súper claro Y cuál es el juego Porque creo que el problema Es ese, tío Que no se plantea bien el juego Tú fíjate hasta qué punto Somos Somos analfabetos financieros Y yo me incluyo Vale, tú no desde luego Pero yo Yo sí O sea, tú fíjate que Incluso yo me acuerdo Cuando empecé a hacer tonterías Con Bybit Con A jugar Con Bitcoin y tal Primero que mi mayor error Fue no valorar Cuando tenía un sistema Más o menos razonable Y estaba consiguiendo Buenas cosas Primero no valorarlo Precisamente por el FOMO Que te lleva a decir Menuda mierda Mira este de al lado Lo que está haciendo Tal Y en lugar de hacer Lo que tú hacías Con tu experiencia Es decir Ya se piñará Ya se piñará Pues no Yo me picaba y tal Y por eso Por eso me Me crujieron la cuenta Dos veces ¿No? Y lo perdí todo Todo lo que tenía En esa cuenta ¿Vale? Que luego también Hay que explicarlo todo O sea Luego hay gente Y dice Por un lado eso Pero es que por otro Yo me acuerdo Que a lo mejor Podía tener una semana buena O lo que sea Súper ultra Apalancado Y claro Y a ti ya El broker En este caso Bybit Te da unas gráficas Que son acojonantes Porque lo ves de repente Todo súper verde Ves unos por cien Estratosféricos De doscientos De quinientos Seiscientos por cien Haciendo el animal Haciendo el animal Claro Tú eso lo sacas Lo publicas Y de hecho yo hice Alguna cosa Algún comentario Y luego vi la reacción De la gente Y dije Vale, espera Esto no es responsable Porque igual yo estoy Haciendo el cabra Pero es que más gente Va a hacer el cabra Y gente que todavía Sabe menos que yo Que ya es decir Y por eso dejé De publicar cosas Sobre Vallenato Y todo esto Porque me di cuenta Que se malinterpretaba Y de que Y de que rápida Y que además Que es muy fácil O sea, cualquier Porque yo en este momento Pues tuve un poquito De responsabilidad Es decir Joder, que tengo gente Que me sigue Que yo les doy cosas buenas Y les doy cosas Para mejorar su vida Y mi relación Es a largo con ellos O sea, yo estoy alineando Mis intereses con los suyos Pero claro Si yo fuera otro tipo de persona O tuviera otro modelo de negocio Perfectamente Coges tu gráfica De una semana Todo verde ahí Brutal Y la gente De un 700% Todo en verde No sé cuántos mil De no sé qué Y se vuelven locos Y vendes lo que te dé la gana Y a lo mejor A la semana siguiente Estás quemado Completamente Pero tú ya has hecho Tus movimientos Entonces, claro El tema es este ¿No? Dice Mira, dice justo Si no has subido ni el logro Sentirse un Samuel del mercado Nunca es suficiente Yo es curioso Porque a mí Todo esto Que estamos El sistema Que has desarrollado A mí me recuerda Un poco a eso ¿No? O sea, cuando Cuando yo empecé a ver Tu curso Por encima Insisto No he profundizado Que tenéis enlace Debajo Insisto Mi sensación fue Como cuando de repente Entras en un cuerpo De élite militar Que dices Espera Esto es otro rollo O sea, ¿cómo? Que ahora voy a hacer así Que me voy a tirar De 200 metros De un helicóptero Que está todo coordinado Que está todo preparado Que las cosas salen Esto es muy serio O sea, como muy Como de seriedad máxima ¿No? Es decir Pum, 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 pum O sea, es otro nivel Otra forma de ver las cosas Otra perspectiva Otra liga O como comentaba Yona Como un samurái financiero Es que lo tenía hasta apuntado O sea, es como ser eso Como ser un cuerpo de élite O un samurái Del jiu-jitsu financiero Lo ves de otra manera Yona también tenía por hoy Una pregunta Que creo que será interesante Porque es un crack también Que decía En tu experiencia Te preguntaba a ti, John ¿Consideras que aprender A leer la acción Del precio tradicional Es una trampa Para traders minoristas Lo dice con toda la jerarquía De todas sus cosas Está bien si también Lo explicáis un poco Para más pollos Menos entendidos Lo puedes publicar Aquí en la ¿Dónde está? Ah, no lo he puesto Perdón Pensé que lo había puesto Ahí está Sí, la acción del precio Al final es Ver un poquito Cómo se porta el precio ¿No? Qué dibujo está haciendo Ese gráfico E interpretarlo un poco ¿No? La acción del precio Es lo mejor que hay Porque todos los indicadores Los demás Hay miles y miles De indicadores Que te están Diciendo algo De la acción del precio ¿No? Pero de otra forma Entonces si tú Controlas la acción Del precio Pues ya Vas avanzando bastante ¿No? También pregunta Si teniendo el Blackship method Compensa aprender Esa acción O a lo mejor Ya está incluida ¿No? Dentro de ese método Sí, sí Usamos a veces Patrones también Para confirmar Esa entrada a mercado Con la acción del precio Muy sencillo Esa tengo yo Mi duda O sea que ¿Hay alguna línea En los patrones De esto sí Estos no? O sea Quiero decir Si ahora por ejemplo Me pongo Y esto te lo pregunto Ya como duda personal Que tengo Voy a aprender A hacer Fibonacci Voy a aprender A hacer figuras Voy a aprender A controlar Las medias móviles Y las medias móviles Exponenciales Las EMAs Todo esto Convention Moving Average O sea Todas estas cosas Lo voy a aprender Más, menos, nada Sí, no Esto sí Esto no O como una curiosidad O ni siquiera lo mires ¿Qué filosofía Tenéis con esto? Nosotros quitamos Toda la paja esa Eso es paja Eso es paja Claro A ver Está bien aprenderlo Cuando te inicias Todos pasamos por ahí Pero al final Son indicadores retrasados Te están diciendo Lo que ha pasado En el mercado Claro Ha ocurrido un cruce de medias ¿No? Porque estaba subiendo ¿Vale? Pero ahora cae ¿Sabes? O sea Son indicadores retrasados Pero o sea Es un poco Podríamos decir O sea Tú ves en el trading Que muchos de estos indicadores De los gráficos De la gente Que analiza indicadores del trading Es un poco como No quiero ser tampoco sexista y tal ¿No? Pero el trading es como Ha sido tradicionalmente muy masculino Está La representación de hombres Es mucho más alta Y por ejemplo En el ámbito de los horóscopos Pues es muy femenina ¿No? Entonces Es un poco como un horóscopo para hombres Como ¿Sabes? Como astrología masculina De vamos a ver las estrellas A ver qué hacen Porque este indicador Pero que al final es todo Farfolla O sea Realmente Lo que tú dices Estábamos hablando de acción del precio pasada O sea Realmente es un poco supersticioso ¿No? O sea Yo a veces Si comparto Antes tenía yo un blog de hace años Y ponía un indicador Que era muy bonito ¿No? Con luces verdes, rojas y tal Pues la gente se volvía loca Porque ya se pensaba Que eso les iba a dar Una señal Que sería el santo grial ¿No? Y al final esos indicadores Nos están diciendo cosas Que ya ha pasado en el mercado En el precio ¿No? Y algunos nos están leyendo La acción del precio O sea que por eso Es mucho mejor dominar La acción del precio Porque estamos El precio te está diciendo ¿Qué está pasando ahora ¿No? Entonces tiene más ventaja Pero la mayoría Pero la mayoría Pero también Pero Y como Preguntarían aquí La acción del precio Exactamente O sea que llamamos Acción del precio Es que aquí me lío Pues mira La acción del precio Cuando estamos viendo Un gráfico de velas ¿Vale? Las velas japonesas típicas Pues cuando hay un patrón ¿Vale? Por ejemplo Ver la tendencia alcista La gente lo puede ver En un indicador ¿No? Que le dice que la tendencia Es alcista Pero la tendencia alcista Es simplemente Máximos más altos ¿Sabes? Que va haciendo el precio Pero eso se ve a simple vista O sea tú ves ahí Como un canal alcista ¿No? Y se ve claramente Máximos crecientes Mínimos crecientes O sea eso es acción del precio Simplemente Vale pero ahí entrarían Las figuras Por ejemplo un hombro Cabeza hombro O un doble techo O un doble suelo Eso vale Porque eso es lo que No pero no es tan avanzado Porque tú fíjate Que eso a mí sí que me gustaba O sea yo lo pillaba pronto Pero claro yo pensaba Digo esto O es superstición O no tanto Y yo veo que en ciertos tramos Como que sí que se tiende A cumplir mucho Como que sí que la probabilidad Está más del lado Y yo te pregunto ¿No puede ser tan bien O sea aparte de porque Te está mostrando La acción del precio Por ejemplo un doble techo ¿No? Que te dice Mira fíjate el precio Ha llegado aquí Lo ha intentado otra vez Y no ha podido Así que a tomar por culo Ahora va para abajo ¿No? O sea un doble techo Que luego es bajista Pero puede ser que además de eso Como hay tantos analistas Del trading Todos encima Es también un doble techo Y entonces todos A meterle corto Y se junta Puede ser también Puede ser una resistencia también ¿No? O sea al final No se está diciendo lo mismo Un doble techo Que una resistencia Que está ahí rebotando ¿Sabes? Entonces se interpreta igual Si todos vamos a eso Pues que harán Las ballenas Poder ir a liquidar Todo eso ¿No? Entonces estamos vendidos Al final nos enseñan Las mismas técnicas Las mismas cosas Porque saben que No vas a ganar Con ellas ¿Sabes? Así que O sea que al final La acción de precio Sí es interesante Pero no necesariamente Para seguir lo que nos diría Un indicador de la acción de precio Sino a lo mejor Incluso para hacer lo contrario ¿O qué? La acción de precio La estamos usando A favor nuestra Cuando estamos viendo Lo que no ven los demás Yo entro con la acción de precio Pero a la contra Una señal que sería falsa Para ellos Para mí es buena ¿Sabes? Joder Esto es muy Esto tío Esto es muy revolucionario Vale O sea Es que no me atrevía Ni a preguntártelo Porque lo veía muy hardcore Pero es así Como lo dices Sí, sí, sí O sea tú O sea Me estás diciendo A ver si yo lo entiendo Te voy a poner un ejemplo concreto Una W Un doble suelo ¿Vale? Que entonces en teoría Tendría que ser alcista Según La escuela ortodoxa ¿No? O sea Ha tocado dos veces Pum, pum, pum Entonces ahora se va para arriba Tú ahí dirías Hay más probabilidades De que se vaya para abajo Precisamente porque Todo el mundo espera Que se vaya para arriba Ya por una idea Por lo que conocemos Sí, ¿no? Porque cuando pasa eso La mayoría pierde Si lo hace Pues hacemos lo contrario ¿No? Pero si encima Los indicadores Nos están diciendo Que todo el mundo Está buscando ese doble techo O doble suelo Para comprar o vender Pues haremos lo contrario Lógicamente Esto es muy grave A veces puede funcionar ¿No? O sea Te da una de calidad de arena Pero El 95% de las veces Lo vas a perder Vale Y entonces Yo me imagino Por ejemplo Ahora me voy con Bitcoin Que es un activo también Un poco distinto En cuanto a los indicadores Tú estás familiarizado Con el índice De miedo Codicia Sí Vale En este caso Tú como en general ¿Cómo tiendes a interpretarlo? Desde tu método Desde vuestro método ¿Cómo tendéis a interpretarlo? O sea Porque si por ejemplo Yo veo Que es todo miedo 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 Es como Vale La masa Los borregos Tienen miedo Luego es momento Claro Aquí hablamos de acumular No es lo mismo acumular Que el trading Claro Es que es diferente No es lo mismo zonas de compra Para promediar Que para hacer trading Pero digamos Una acción de precio corta Un día que está El miedo en 8 Que es como O sea Miedo extremo ¿Vale? O sea Va de 0 a 100 O algo así Creo recordar Que está rojo vivo Claro Ahí por un lado tenemos Todos los borregos Están acojonados Luego sería Señal de compra ¿No? Entiendo yo Pero por otro lado es Pero todo el mundo Está viendo esto Y entonces El que le eche huevos Va a comprar Entonces ¿Ahí qué haríamos? O a las ballenas Ese dato Cada día cambia Hoy pueden tener miedo Mañana ya no tanto ¿Sabes? O sea No es que vaya a hacer La acción ya Porque este es el dato ahí Puede llegar a una cifra Y no quiere decir Que el mercado Se dispare al contrario ¿No? O a favor de eso O sea Que no tiene sentido ¿No? Yo lo veía interesante Como para zonas Pero ya no para hacer trading Sino para Bueno Para hacer en todo caso Swing trading O simplemente inversión Para decir Voy a promediar Por esta zona Voy a hacer De feada por esta zona Pero ya con vistas a acumular Porque sí que entiendo Que a la larga Son buenas zonas de compra El miedo extremo Y buenas zonas de venta La euforia extrema Pero claro A la larga No para hacer Una operación De un día Porque es lo que tú dices O sea Si estás en 8 Y al día siguiente Estás en 7 Pues aún puede hacer así O lo que sea O que haga así Y que el miedo No haya más miedo Porque ya dicen Ya ha caído bastante Va pues nos relajamos Es que claro El tema de Bitcoin Ha sido algo muy duro ¿No? Por el tema de La gran subida que tuvo En el 2021 Con las acciones también ¿No? Todo subiendo Porque estaban imprimiendo dinero Pero claro Toda la gente Yo tengo Bitcoin ¿No? Y lo acumulando Ya paré de hacerlo Pero Al final te das cuenta De que dices Estás teniendo esperanza En un activo Que no sabemos De dónde sale Eso ya enteramos En conspiración ¿No? No sabemos De dónde sale Si Satoshi Nakamoto Realmente es de los malos Que fueron Los fondos Wittre Y cosas así Que lo han creado Para darnos la esperanza Para luego introducir Las CBDCs Y esa teoría También la he oído Las CBDCs estas Hostia Cuando te explican Cómo pueden funcionar O cómo van a funcionar Te quedas acojonado ¿No? Es que eso acojona Con Hagas lo que hagas Con Bitcoin Ahí estás jodido O sea Eso es muy distópico O sea Ahí puedes decir Que Bitcoin Ha podido servir Como un caballo de Troya ¿No? Para implementar El control social económico Hay gente que dice eso ¿Eh? Hay gente Tú compras esa teoría O simplemente la valoras Como una posibilidad más La compro ya Ya la compras Sí, sí, sí Mira que yo compré Bitcoin En 2017 Por ahí O sea Yo estoy positivo Ahora Sí, sí, sí Pero claro Te da miedo Te da miedo O sea Ya no te puedes fiar de nada Y al final Me da más miedo ¿No? Ver la gente que dice No Ahora al suelo A recomprar A recomprar Que una idea que tienes No son empresas Como por ejemplo Comprar Nasdaq Hacer el CDA este En el Nasdaq ¿Sabes? Porque son empresas Y el índice Si por ejemplo Muere mañana Meta O sea Facebook Mete en otra empresa ¿Sabes? Y va a ser la economía ¿No? Estás invirtiendo en algo En un valor real Después puede todo caer Pero El Nasdaq Y el S&P 500 Saca una media del 8 O 10% normal Desde el 1920 ¿Sabes? O sea que ahí Fíjate que a mí con Bitcoin Con la teoría de la conspiración Yo no he venido Un solo Satoshi Los tengo ahí De lo que pillé Y de lo que no perdí Y lo que más tranquilidad me da Porque es verdad Y dices Joder es que Yo me podría caer cualquier cosa Podría perfectamente Ser parte de los conspiradores Y tal Pero lo que más teoría me da Tranquilidad me da Es cuando veo Algunos expertos Hablar de la correspondencia Del grupito de Satoshi Ahí es donde dices Esto es demasiado freaky Esto es demasiado Es demasiado Nerdo De estos De nerds De lo que llaman nerds ¿Vale? De lo que llamamos En español frikis Para estar manipulado O sea Era como demasiado ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí De que de verdad Estaban ahí en el rollo No lo conocen No saben de qué va Y con sus fallos O sea Los emails humanos Los fallos Como iban mejorando el código Todo esto Entonces Eso es lo que lo hace Tan humano Esa parte Que Que para mi gusto Lo hace más creíble Que sí que fuera Un grupito de gente Independiente de que Realmente hubiera un tío Que fuera Satoshi Nakamoto Que fuera el cabecilla Pero que tuviera una comunidad Y tal Aunque fueran un grupo A mí eso me da mucha esperanza Con respecto a que no sea Un caballo de Troya Aunque evidentemente No se puede escaltar nada Pero tú lo has dicho Esperanza Claro Incluso aunque sea realmente La solución de la humanidad Que podría no ser Un caballo de Troya Y aún así Pasarlas muy canutas Durante cierto tiempo Porque le pueden meter Muchas cosas Y tal Y aún así Bueno Yo soy un amante Ya También románticamente ¿No? O sea Llega a un punto Y dices Joder Es que ya Hay una parte de mí Que es como Cambiarían tantas cosas Y solucionarían tantas cosas Con Bitcoin Que aquí se mezcla Aquí se mezcla Lo que es La mentalidad inversora Con el idealismo Son dos cosas distintas Y yo entiendo Que con Bitcoin Se fusionan un poco La idea es muy buena Pero O sea Tú piensas que El 99% de personas Que compran Bitcoin Es pura especulación ¿No? Para que suba un millón Y te hagan millonario Sí Pero lo bueno Es que los que Los que Los que creen de verdad Esos no sueltan ¿Eh? O sea Los que estamos aquí Pues cuando decís No, el Bitcoin sería cero No porque lo compro todo O sea Y diría yo Pero como yo Hay unos cuantos Hay gente por ahí Muy muy hardcore Más la gente Que se va muriendo O sea Si Bitcoin es lo que Nos dicen que es Yo sí que Tengo esperanzas Lo que pasa Que no necesariamente Pienso que va a ser Este año O el que viene O dentro de dos O sea Yo son esperanzas Muy a largo plazo Y creo que ahí Lo maravilloso de tu método Es que independientemente De lo que creas Independientemente De lo que creas De si estás a favor O en contra En un mercado Haga lo que haga el mercado Tú estás ahí Sacando Sacando beneficio Operando Creciendo Mejorando Tu track record Atrayendo capital Metiendo largos Metiendo cortos Eso Me parece Muy bestia O sea Que es una de las partes Del trading Que no valoramos Que yo creo Que te lo decía En privado Que yo veo Como que la inversión O sea En esta vida Para defenderte De los ataques Que nos lanzan Necesitas ser Como un caballero andante O sea Necesitas ser Tu propio jefe Tener tu caballo Tu lanza Y yo veo la inversión Un poco así O sea Tú estás invirtiendo En cosas Si tienes capital Pues tienes tu armadura Tu caballo Tu lanza Y te vas defendiendo De los dragones Y de los castillos Y de los enemigos Pero si te tiran Pero si te tiran del caballo Metafóricamente Es decir Si de repente Te crujen Y pierdes capital O pierdes todo Ahí necesitas una espada Y un escudo Una espadita Y un escudito Para hacer tus cosas Y yo veo mucho El trading Ahí Porque Y más Y sobre todo Y muy especialmente Con tu método Porque ahí al final Estamos usando una habilidad O sea Si tú no tienes nada Lo pierdes todo Pero tienes la capacidad De ser rentable De ser consistente De hacerlo Desde cualquier parte del mundo Desde la total libertad En cualquier momento Donde te dé la gana Y tienes esa capacidad Que va a atraer Porque encima Esto es otra cosa Que nos enseñas John Es a A relacionarnos Con estas gestoras de capital ¿No? O sea El cómo realmente Movernos Y Y exponernos De forma además Casi automática ¿No? Nos comentas Que esa es otra Porque uno piensa Uy voy a tener que escribir cartas Yo a las gestoras de capital E-mails No sé qué Todo automático Lo mismo con el copy trading Entonces eso es un Como un superpoder Que es como el de un gato Cuando lo tiras Que siempre cae de pie Yo es Es lo que me A mí eso me fascina Tío A mí eso me Me hace la bomba Es que comentas Es la confianza financiera ¿No? Que no es como libertad financiera La confianza financiera Es Tú tener una habilidad Para lo que tú has dicho Que te has caído del caballo O has perdido el trabajo O te has metido en un negocio Y has fallado Pues tienes esa habilidad Para volver a levantarte ¿No? Entonces teniendo esa habilidad Pues puedes decir Oye Puedo ir a esta gestora Puedo ir aquí y allá Y seguir con mi habilidad que tengo Que es buena Para poder refinanciarme Y poder seguir Y teniendo Teniendo esa habilidad Para ganar dinero Constante ¿No? Eso es Ese dinero extra O sea Que la confianza financiera Al final es súper importante Porque desarrollamos Una Una nueva habilidad Me imagino Que esa frase Os la habéis tatuado todos En cada nalga Porque es épica O sea Confianza financiera Esto es lo de Como lo de El pájaro No tiene confianza En la rama Sobre la que se posa Tiene confianza En sus propias alas Y esto es lo que nos da El verdadero Trading Que no tiene nada que ver O sea El mundo real Del trading De los verdaderos Traders profesionales Que bueno Ya hablaremos más Porque a mí Es que si Yo lo digo aquí Va a parecer inmerosímil Porque no hay tiempo De explicarlo Pero cuando Nos pones ejemplos Del tiempo En el que se puede Uno hacer Ir profesionalizando Y convertir esto En un negocio En una fuente de ingresos extra Atrayendo capital Capital externo Grande Es que te rompe Todos los esquemas Y dices ¿Por qué la gente No está haciendo vídeos Sobre esto? ¿Por qué no están Hablando de esto? Porque no están Formándose en esta dirección Porque ese es el problema O sea Seguramente Pues no No van por ahí Pero hostia Es que ahí lo ves Y dices Joder Que enfoque Tan inteligente Tan maduro Tan sobrio Tan serio Si a base Pegarte hostia Lo hace que perder Y perder Y perder Y perder Arruinando a esos inversores O sea que Los inversores están ahí Y a la mínima que ven Un poco de luz Pues te lo ponen Y qué mejor luz Que ver Una historia Real auditado Funciona todo Es como que expresamente Se oculta Expresamente Se oculta Y no sé Si esto Lo van a hacer También con este vídeo Así que os animo A que le deis aquí Al like Como si no hubiera un mañana Edu Tú no sé Si nos quieres hacer ya El último repaso Sin retraso ¿Cómo te ves? Sí, vamos a ello Vamos a ello Como estaba más de pollo No he hecho otros Pero vamos para allá Tengo aquí un esquemita Muy lindo Vamos Espera que me pongo Aquí No, aquí Bueno Hemos empezado hablando De Comentando un poco Lo que habíamos Dicho en el otro vídeo De Esa gente Que pasa Esas barreras De las cuentas Fondeadas Etcétera Pero que muchas veces Es gente O sea Que pongamos por caso Que una persona Con poca gestión Del riesgo Puede pasar a esas barreras Y porque está arriesgando mucho Tener muchos resultados Pero que luego Ese perfil Seguramente Acabará perdiendo mucho O sea que esto no es No sé No es algo Tan definitivo Pero después Ya nos hemos puesto Hablar del método Que nos trae John Que si creo Que lo he entendido Más o menos Se basa sobre todo En hacer Tres cosas Asegurarte De hacer lo contrario Que el rebaño Que es para lo que Utilizamos la herramienta Black Shipper Pastor Oscuro Te hace ver Te hace ver Lo que la mayoría Está haciendo En cada broker O en cada proveedor De liquidez Otra cosa Otro paso siguiente Es buscar las zonas Para lo cual Utilizamos la herramienta Heatmap El mapa de calor Para ver Donde hay mucha liquidez Esperando Que es donde se puede Podemos poner los topes De donde salir Sobre todo Del mercado Donde vender Una cosa muy importante Es no juzgar Tus ahorros Es algo Creo evidente Y también Una frase Que me parecía Un titular importante No operar Es una de las mejores Operaciones del mercado Me parece que nos podemos Quedar con eso También Como Oye Un toque De algo De un click Diferente Con este método Estamos viendo Que nos fomenta Nos asegura El ratio Résigo Beneficio Muy Muy positivamente Al contrario Que el Típico Fomolambo Que comentamos El influencer Que te vende Pues lo de siempre Lo de Hace rico De esta manera Pronto y tal Nada Que los grandes capitales Están esperando Que caigan Los pequeños traders Y te están observando Ahí Y atacan Cuando ya Es el momento De llevarse las ganancias Hablamos también Un poco De la acción Del precio Que registra Datos pasados Entonces Mejor Mirar un poco Estos otros indicadores Que vemos Y bueno Luego hablando Un poco Del bitcoin Y Y eso Que este método Es automático Una forma Entiendo yo De exponerse también A las gestoras Para que Te puedan Puedas entrar Y que nos Dejan ver Un pequeño O sea Lo que Solo un pequeño Porcentaje Ve De la gente Y eso Y eso Lo cambia Espectacular Edu Yo no sé Hacer comparaciones Pero Si tuviera que Jugarme Mi pasta Ahora mismo A cuál Ha sido Tu mejor Repaso Sin retraso De toda la historia De la humanidad Por los tiempos De los tiempos Me lo jugaba Este Fíjate lo que te digo Pues nada Gracias Es un honor Has estado On fire Haciéndolo Y tomando notas Antes Porque si no Es imposible Hacerlo así de bien Si Imposible En ello está Pues en hora Preguntas Si esto queda grabado Si queda grabado Si nos vamos todos Absortizarlo después Absortizarlo Absortizarlo Y nos vamos ya Yo me quedo Me quedo además Como frase final El concepto este De John De confianza financiera Que no es lo mismo De libertad financiera Que tiene que ver Con esto que decimos Del pajarito Que tiene confianza En sus propias salas No Tú puedes tener libertad financiera Porque tienes una rama Muy sólida En la que te estás apoyando Pero de repente Lo que tenía apuntado también Sería un poco Como resiliencia Déjame algo No pasa nada Ya 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 Pero eso que Se me ocurría Es como resiliencia De salir más fuerte De cuando Has tenido Sí Pero porque tienes Tú tus recursos Porque al final Tú tienes tus propios recursos Que son recursos Son claves de poder Como aprendemos En psicología del éxito Que son para nosotros Y nadie nos puede arrebatar Porque te pueden arrebatar La libertad financiera En un momento dado Un gobierno Una bancarrota Un corralito O sea Hay mil formas De arrebatarte La libertad financiera Y de que esa rama Por sólida que sea Se rompa Pero la confianza Que tienes en tus propias salas Es muy sólida Es muy sólida Y eso probablemente Te acompañe toda la vida Perdona Como están tan insistentes Sobre recomendaciones De libros Y tal No sé si es el momento Para empezar Y eso Sí Por si John quiere Contestar algo así Yo es que me iría al curso Tío Porque además Ahí John comenta cosas Es que ahora mismo Sería espalatizante Cuando tienes justo abajo Que empezamos el domingo Que se acaba Por tiempo limitado Y tienes algo Que te va a dar Mucho más Que este directo De forma súper ordenada Ultra más quitada Que te va a hacer Te va a poner ya Es que te va a cambiar el chip Te va a cambiar La forma de pensar Independientemente De que luego digas Voy por aquí No voy por aquí Pero ya vas a ver El trading de otra manera Es que aunque solo fuera Por cultura Habría que hacerlo Pero es que encima Te puede cambiar la vida Y más ahora Donde estamos Necesitadísimos De fuentes de ingreso extra Que sean fiables Que no sean escales Que no jueguen Con el Fomolambo Cosas de verdad Consistentes Que yo pueda hacer Que pueda seguir Una trayectoria clara De mejora Con unos indicadores Precisos O sea Indicaciones precisas Con una ayuda Con un apoyo Que me digan Mira Ve por aquí Exactamente Que me guíen Joder Que además luego Que ciertas cosas Sean automáticas Porque esa es otra Cuando yo al principio Uy gestoras de capital Uy comité bien Pues tendré que hacer Esto o lo otro Pero no Cuando luego John te explica Joder Que esto automático Va todo por algoritmos Tú no tienes que hacer nada Ni siquiera tienes que estar Tú puedes estar moviendo 100.000 euros O 200.000 euros Que tampoco es tanto Y no estás ahí Hostia que me queman Que los tengo aquí No, no O sea Tú ni te enteras ¿No John? Casi prácticamente Sí, sí, sí Tú no tienes nunca Ese dinero O sea Él replica Tu operativa Y simplemente Tú te llevas Un porcentaje Después ¿No? Ves el dinero Que hay siguiendo De la operativa Claro Sí, sí No, no Es que me encanta Me encanta ese rollo Lo veo chulo Lo veo muy interesante Sobre todo Para el que Todo aquel que esté Interesado en el trading O Que debería de estarlo Porque no lo ha estado Porque le han tirado Para atrás Pues la dificultad O la complejidad O los scams O que todos Es indicadores Cuando realmente Esto A mí me lo hace Muy atractivo O sea Que a mí de repente Me digas Que no voy a tener Que estar obsesionándome Con medias dóbiles Con No sé si lo del RSI En qué categoría entra Dime que entra en la paja Por favor Entra en la paja Sí Qué alegría me das Qué alegría me das O sea Que pueda haber cosas Que a mí además Ya me parecían De sentido común Y que me apetecía Más mirar Por lo que sea Porque yo cuando miro Una gráfica Hay cosas que me atraen Más que otras Y me alegra mucho Oír tío Que esas cosas Que a mí me estimulan más La mayoría Son Tienen más que ver Con Con cosas Que hay que mirar ¿No? Y lo de la acción de precio Para llevar la contraria O sea Muy Muy bonito O sea A mí por lo menos Como Kaizeneka Me atrae mucho Yo no puedo poner la mano En el fuego todavía Porque no No lo he hecho No lo he probado No creo que me dé la vida Para hacerme traer El profesional La verdad Estoy ya en muchos fregaos Pero reconozco Que se me hacen Los dientes largos Y reconozco Que Es muy goloso Es muy goloso Si cuando lo pruebes Ya verás Pase lo que pase Claro Y todos necesitamos Ese escudo Y esa espada ¿No? Por si nos caemos del caballo Hay quien está ya directamente Que no están Fuera del caballo Pues tío Ya lo tienes claro Pero Tanto si estás fuera del caballo Como si estás en el caballo Y te puedes caer Mola mucho tío Y ese enfoque Yo estoy deseando Que empiece el domingo ¿No? John El domingo El domingo a las 7 de la tarde Estaremos ahí Ya en directo Es el directo cero Que es de bienvenida Para explicar todo un poco Ver ya conceptos Y aportar un poco de valor Y después están los 4 días O sea que ya tenéis 5 días ahí De directos De pura formación Y sé que cuesta de creer Pero tienes un fondo Todavía más molón Que este de hoy Y mira que este a mí me lucra A mí este me flipa Como hemos hecho El evento Que hacemos Es la hostia El equipo ahí Tremendo Es la leche Es un placer Incluso audiovisual Te diría O sea yo es De esos cursos Que dices Joder me pongo aquí Y además Como son conceptos Que tampoco te tienes Que volver loco O sea no tienes que Tampoco sabes No te va a salir Humo de la cabeza Te va a explotar la cabeza Pero decir Joder Joder Que enfoque tan Tan innovador Que revolucionario Pero no porque sea complicado Entonces tú puedes estar Tranquilamente Con la cenita Haciendo un absortismo Y entra Entra muy bien Tío Porque encima Da gusto verte Transmites mucha calma Eres un tío muy reposado Muy serio O sea no Sabes O sea Estás ahí a gusto Tío Y entra Entra muy bien Y te cambia muchas cosas Y esa noche Tienes sueños bonitos Te lo digo yo Claro Claro Tienes sueños bonitos Y al día siguiente Levantas ya On fire Con nuevas ideas Renovado Y la verdad Es que llega un punto Que uno se plantea Joder Todos deberíamos a lo mejor Ser black shippers Y tener aquí Por lo menos ser No cinturón negro Pero por lo menos Por lo menos Tener un poquito De De Con tu sistema Al lado Claro Al final Todo el mundo Que quiere emprender Quiere hacer cosas Lo típico Montar una tienda online Todas estas cosas Que nos han vendido Que todos hemos probado Alguna vez también Pues Es ver La metodología Y por lógica Lo que te encaja No quiero decir Que esto sea para todos Porque requiere también esfuerzo Requiere inversión O sea Como todo tipo de negocio Pero a lo mejor Es la vía realista Que consigues Para tu poder generar Esos ingresos extras Y al final El trading A la mínima que lo veas Vas a saber Si va a ser tu pasión Porque mucha gente Se engancha Y no en el más sentido Sino en el bueno De que es su pasión Y tiene Una aspiración nueva Y una motivación Tenemos gente mayor También de En la formación Que estaban a punto De cuidarse también Por ejemplo Y están los tíos ahí Operando y disfrutando Que es lo bueno al final Tiene esa pasión Y también que se despierte La pasión Depende mucho del enfoque Porque si te pilla Uno de estos Que hay un gráficoso De estos Un tiralíneas Que digo yo Que están todo el día Los analistos estos Que están ahí Y te lo llenan todo De pintarrajos Y a algún lado Y hay cosas Que tiran un poco Para atrás Y si encima Estás con el riesgo Y tal Pero este enfoque Que es así Como tan sano Tan sostenible Tan escalable Porque es que esa es otra Dices No, claro Yo lo puedo tener aquí Como un hobby Yo lo tendría como un hobby Como un seguro En un momento dado De decir Oye Si de repente Todo va mal Yo aquí tengo Una herramienta Lo que decimos Un escudito Y una espadita Para defenderme Pero ojo O sea No hay que olvidar Que el hecho De que sea tan accesible No lo hace infinitamente escalable Porque no tienes límite O sea Si tú te haces muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy consistente Muy consistente Cada mes que pase Vas a traer más capital Y más inversores Se van a fijar en ti Y más traders Te van a querer copiar Y no hay límite Para eso No, no hay No hay No hay No hay Condenado límite O sea Si tú Vas por ese camino Y tal Es que el capital Es infinito Y además tú luego Las comisiones Que nos has contado Que la verdad Me parecen muy interesantes Lo que Por las horquillas ¿No? Por donde se mueve esta gente Las gestoras de capital Y tal Dices joder Está muy bien Y si encima me da por Soy un inversor Que estoy apasionado Por el interés compuesto Y reinvierto las ganancias Porque tú las puedes gastar O las puedes reinvertir Y si las reinviertes Y sigues operando Con el capital ajeno Más con el tuyo O sea Es que puede ser una locura O sea Quiere decir que realmente Que tú no estés ahí Vendiendo Lambos Y que no te dediques Al FOMO Lambo Es una cosa Pero eso no quita Que algo tan serio Tenga una escalabilidad máxima O sea Es totalmente Escalado Sí, sí Una vez que dominas eso Tienes esa habilidad Y empiezas a moverte ¿No? También Hay gente que incluso Puede promocionar Su fondo de inversión ¿No? Tenemos herramientas Para poder crearlo también Pues claro Al final Quien le guste un Lambo Lo puede tener ¿No? Si llegas a esas alturas Te ganas mucho dinero Como cualquier negocio Pero no es el plan De decirte Con 100 euros Vas a conseguirlo ¿No? O sea Tú tienes un trabajo Es como un negocio Y se trata de Poder hacerlo De la manera correcta Y real ¿Vale? Que así poco a poco Es como se consigue ¿No? Sí Pero eso Que no es Que no es una panadería Donde yo tengo un tope De panes Que puedo hacer Donde Si yo soy un médico Pues tengo un tope De pacientes Que puedo atender al día Si yo soy un mecánico Tengo un tope De coches Que puedo arreglar Aquí no Aquí Tú No tienes tope De todo lo que puedes aprender De todo lo que puedes mejorar Y ahí estás tú Con tu habilidad Y no hay tope De la inversión Que puedes atraer ¿No? Entiendo ¿No? O si hay tope Que alguna plataforma Diga Edge Tú ya tienes mucho Pero No, no, no Este podrías ir a otra También Esto es democrático Al final Quien elige ir contigo Va contigo Y el límite No hay Hemos visto casos De gente Con muchos millones Y da pánico a veces De decir Tengo a lo mejor 10 millones de euros O dólares Siguiendome Eso daría Eso daría Para un especial Porque yo imagino Que ahí el psicotrading Ya tiene que ser brutal ¿No? El cómo tú a lo mejor Puedes ser un tipo de trader Cuando operas Con ciertos capitales Y de repente Pues igual que cuando Estás en un escenario Y tienes a mil personas delante A lo mejor de repente Te entra el pánico escénico ¿No? Entonces a mí me gustaría Ver en otro directo Hablar Centrarnos mucho En el psicotrading Y ver eso Cómo se gestiona ¿No? Ese que de repente Tengas un capital Sí, sí Fíjate Que tenemos un bonus Ahí en la En lo que es la La formación ¿No? Que estará en los directos Con nosotros El doctor José Sánchez Que es neurocientífico Y él entrena A los árbitros De la FIFA Ahora está en Arabia Saudí Por el tema de Qatar Y tal Claro, está entrenando A gente Que se pone delante De 80.000 personas Contra jugadores Multimillonarios Que te están chillando En la oreja Y tú tienes que pilarle Un penalti ¿No? O sea Él no se está enseñando A cómo controlar Todo eso Es una experiencia Muy buena No, el programa Cuando luego ya ves El temari Y tal Del programa Es muy bestia Y la gente Que tenéis Y tal Eso es A mí Sin tener mucha idea Me ha impresionado mucho Y nada Yo no puedo esperar Al domingo Edu ¿Cómo va la musiquita Esta, tío? De despedida Tan chula Que no estabas poniendo No, porque la has puesto Y yo he seguido aquí Con la broca Pero Eso, chicos Que yo Tengo ganas De que llegue el domingo Porque a mí Me ha impactado Me ha sorprendido Me ha generado mucha curiosidad Y sobre todo Muchos de los conceptos Veo que sintonizan mucho Con nuestro espíritu caiceneca O sea, a mí eso De ir contra el borreguerío YouTube, por favor No me censures En fin Un súper abrazo Muchísimas gracias, John, tío Un placer, un honor Y sobre todo Gracias, tío La paciencia de santo O sea, si no Tú ahora Con qué claridad y seguridad Todo explicado Es que Al final Pues ya verás En el curso vas a flipar Porque ahí no estoy yo cortándole Esa es la diferencia, ¿sabes? No, pero no Me he pasado muy bien Aquí un rato con vosotros O sea que Yo encantadísimo Estar aquí Muy bien Pues nada Un súper abrazo Y Edu, tú has estado en Fire O sea, tus repasos sin retrasos Yo creo que Vamos Habría Va a salir un canal ya Solo de repasos sin retrasos Yo creo Que tal a merveres Con eso, tío Vas a todas partes Bueno Un abrazote Kaizenekas Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y por invertir en vosotros En vuestra mejor versión Especialmente en estos tiempos Que más nos vale Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo